El próximo libro leemos Y volvemos con un versus de cuentos Y esta vez con dos cuentos muy especiales de Cortázar Primero te voy a contar esta dinámica que me gustó mucho y que me enganchó La verdad que les agradezco porque la idea de los cuentos vino de ustedes, no de mí Me lo pasaron por Facebook y por Twitter Así que saludo a Jonathan y a Mariel y Florencia que propusieron estos cuentos Segundo, creo que así como si habrás visto el video anterior soy un poquito anti-saga Me gustan mucho mucho los cuentos Creo que los cuentos te dan una cosa muy dinámica para poder conocer un autor nuevo O un género nuevo o algo diferente sin atarte a tener que leer todo un libro Y te genera... a mí me gustan los cuentos Te genera que terminas algo, empezás y terminás el cuento, no estabas atorado con el libro Y te llevaste una historia Así que soy muy cuentista por decirlo así Así que estoy muy contenta de este Versus y ojalá se repita y con autores nuevos Así que mi idea es que al final me propongan el próximo Versus que vamos a hacer Pero antes de adelantarnos al futuro vamos al Versus del día de hoy Tenemos dos cuentos muy buenos de Cortázar Uno se llama La señorita Coda Que fue parte de los ocho cuentos que figuran en Todos los fuegos del fuego Un gran nombre de libro que fue publicado en 1966 Y el segundo cuento es La continuidad de los parques Que aparece en el libro Final de Juego publicado en 1964 Así que son dos cuentos muy contemporáneos, muy amigos, muy cercanos de Cortázar Y la verdad que me gustaron los dos Nuevamente agradezco a los muchachos que me sugirieron estos Un cuento ya lo conocía, otro fue totalmente nuevo para mí La continuidad de los parques no lo conocía Y ahora les cuento brevemente de qué se trata y cuál es mi ganador para mí Y les voy a dejar un montón de materiales copados abajo que les pueden servir Para que ustedes me cuenten cuál ganó Bien, vamos con la continuidad de los parques La continuidad de los parques es un cuento muy muy corto De hecho originalmente iba a ser la review de un solo cuento de Cortázar Pero este era muy corto y por eso se me ocurrió hacer otro Pero muy potente Y es, la historia empieza con una persona que está terminando su día de trabajo Y que se sienta cómodamente a leer Esa es como la primera escena que se nos representa Y después tenemos una escena de una cabaña en el medio del bosque Donde hay unos amantes que están planificando un asesinato Y la verdad que lo que tiene de atrapante es cómo está escrito La verdad que lo bueno de estos dos cuentos es mostrar lo talentoso Talentosísimo que era Julio Cortázar Y este cuento es circular La idea es que genera, es una obra abierta que continuamente se retroalimenta La verdad hay que leerlo Lo tienen que leer, es muy corto Es mágico porque es perfecto Logra, transmite un montón en algo muy condensado Y te acompaña esa sensación de movimiento Es un cuento muy en movimiento Que me gustó Es un cuento que está pasando continuamente y que sigue pasando Eso me encantó Bien, vamos con el segundo cuento La señorita Cora Yo me lo acordaba este cuento Y la verdad que este cuento es una delicia Y también vale la pena leerlo La historia acá No hay un narrador personal principal De hecho, si ustedes buscan Van a encontrar muchísimos, muchísimos estudios Papeles, trabajos de literatura Hechos sobre este cuento Porque es un cuento donde Cortázar muestra Obviamente lo talentoso que es Que ya lo dije, pero vale la pena seguir diciéndolo Donde no hay un narrador único Sino que hay diferentes voces Tenemos la historia de Pablo Que es el chico, un adolescente Que entra en un hospital de lujo en los años 60 Con un problema Y hay como dos personajes más Que generan la tensión Por un lado está la señorita Cora Que es la enfermera Muy joven Que él se siente atraído Y como esa tensión sexual, amorosa De atracción Que aparece entre estos dos personajes Y tenemos la delicia La frutilla de la postre El postre, la madre Que tiene un tono de voz Y que entra para interferir en nuestra historia Y la verdad que la historia es lineal Es simple Lo que presenta así como desafío Como divertido Como diferente Es que está contada por sus protagonistas No hay un narrador que sabe todo Sino que el lector se va enterando Lo que va pasando A medida que agarra la voz El micrófono cada uno Entonces tenemos un poco Lo que le pasa a Pablo Y lo que piensa Pablo Lo que le pasa a la señorita Cora Y lo que piensa a ella Y lo que le pasa a la madre Hay otros personajes más chiquititos Como el novio de la enfermera Y el padre Pero la verdad que son estos tres Los que van haciéndote Lo que te van armando la historia O sea que la historia no la sabes La sabes gracias a ellos Tiene un final intenso No voy a decir más Así que nuevamente Un excelente cuento Si tuviera que elegir entre estos dos Esta vez me quedo con la continuidad De los parques Realmente me impresionó No lo conocía Así que agradezco a Jonathan Que me lo recomendó Me da esta sensación De eterno movimiento Que no termina Que me encantó Y que lo disfruté muchísimo Pero les dejo Acá abajo El link para que puedan NAR los dos cuentos Y una joyita que encontré Que me encantó Que es La continuidad de los cuentos Contado por Julio Cortázar Por favor No se pierdan el tono de voz Que tenía ese señor a hablar Que es mágico Como pronuncia memoria Porque se le mezclaba Con el francés Una delicia Bueno Eso Cuéntenme ustedes Cuál de estos dos cuentos Es el preferido Para ustedes El elegido Y déjenme Algunas ideas Para Versus Porque me gustaría Volver a hacer esto Y quisiera hacerlo Con autores Que yo no conozca Así que Porfa Cuéntenme Díganme que cuento Y seguramente Agarre dos Y hagamos otro Versus Próximamente Bueno Muchísimas gracias Por estar del otro lado Saluditos Este saludito Lo tengo notado Saludos a Jorge Muchas gracias Si quieren que les mande saludos Bueno Me hablan por Twitter Por Facebook Ya saben que estoy conectada siempre La semana que viene Voy a estar de vacaciones Así que voy a tratar De filmar desde ahí Les voy a contar Lo que me llevo Una semana de vacaciones Para leer Y gracias por estar del otro lado Esperemos pronto ser 30 Quiero hacer una Una conferencia en vivo Para que charlemos Para mostrarles mis libros Mostrarles lo que vamos a Sortear cuando seamos 300 Perdón No dije 30 300 Así que Vamos por ahí Estoy muy trabada Y no tengo ganas de editarme Así que voy a terminar esto Muchas gracias Que tengan un excelente jueves Nos vemos Hasta luego